Nos encontramos en la región italiana de Lombardía, donde vamos a tener la ocasión de ver y tocar por primera vez el nuevo Honda Civic Type R. Y es que el compacto deportivo de la marca japonesa cumple 25 añitos y qué mejor manera de celebrarlo que con este pedazo de bicharraco. Así que, ¡al lío! Resulta curioso que el Honda Civic celebre dos hitos de manera simultánea en 2022. El venerado compacto nipón cumple medio siglo en el que lo hemos conocido a través de 11 generaciones distintas. Y a partir de la sexta, allá por 1997, ha hecho soñar a los aficionados que respiran una mezcla de aire y gasolina con su modelo más prestacional, el Civic Type R. Bueno, lo llamamos Type R porque ya sabéis cómo somos los españoles. Si dices Type R, te tachan de snob y si dices Type R, eres directamente un garrulo. La cuestión es, ¿cómo lo llamáis vosotros? Decídnoslo en los comentarios. Cuestiones fonéticas aparte, esta versión siempre se ha caracterizado por presentar un potente motor de gasolina de cuatro cilindros con transmisión manual, un tren de rodaje deportivo con suspensiones firmes y un potente equipo de frenada. Todo lo necesario para conducir de manera veloz y sensata en carretera y velocísima e insensata en el circuito. Por fortuna, este mito de la automoción permanece fiel a su filosofía y sin renunciar a sus características fundamentales, propone una batería de mejoras que deberían servirle para continuar siendo uno de los mejores compactos deportivos con tracción delantera. Aunque las cosas como son, de compacto tiene poco y es que mide 4,55 metros, lo que sumado a su peculiar silueta lo hacen parecer más bien un sedán o incluso un coupé. En cualquier caso, las proporciones que completan su amplia batalla de 2,73 metros, su metro 80 de anchura y sus 1,41 metros de altura le otorgan un dinamismo visual que encaja particularmente bien con el concepto al que responde el Type R. Por supuesto, su diseño exterior se ajusta al de la nueva y undécima generación del Civic y como es de recibo, recibe una serie de cambios exteriores que ayudan a identificar a esta versión de altos vuelos que en realidad está pensada para volar bajo. El frontal presenta, como no, el logotipo de Honda en rojo y la inscripción Type R en la parrilla, pero esto solo es el principio porque, como veis, el paragolpes es completamente distinto con unas enormes entradas de aire que contribuyen a refrigerar el motor, algo que también hace el extractor situado en el capó. En los extremos del paragolpes no encontraremos las luces antiniebla porque ocupan su lugar estas entradas que permiten dirigir el flujo de aire que pasa por las ruedas delanteras y ayuda a refrigerar los frenos. Por si no os habías dado cuenta, los pasos de rueda han sido ensanchados tanto en el eje delantero como en el trasero. Están unidos por estos faldones bastante amplios e incluso las puertas traseras han sido rediseñadas para que todo encaje a nivel visual. Un buen detalle. Los neumáticos no son mocos de pavo. Vienen de serie unos Michelin Pilot Sport 4S medida 265-30 y que ahora son por tanto 15 milímetros más ancho. Las llantas de aleación de 19 pulgadas en vez de 20 como antes dejan entrever un equipo de frenada con disco flotante firmado por Brembo y que según la marca ha mejorado su eficacia y eficiencia. En otro orden de cosas, las carcasas de los retrovisores son de color negro el mismo color de la antena de tipo aleta de tiburón y el mismo color de este pedazo de alerón trasero con soportes de aluminio fundido. El rediseño del alerón lo hace más bajo pero también más ancho lo que por un lado contribuye a aumentar la carga aerodinámica cuando circulamos a alta velocidad pero también nos ofrece una alternativa a la barra del bar cuando queramos resolver los problemas del mundo de la mano de nuestro cuñado. El portón luce el correspondiente logotipo en rojo la leyenda cívica en negro y el nombre del modelo pero es probable que nos fijemos antes en la ensanchada sección inferior protagonizada por un difusor todavía más amplio. En su centro encontramos un detalle heredado de la generación precedente me refiero a este trío de colas de escape que más bien parecen sacadas de un órgano de iglesia pero que os aseguro que suenan bien distintos. La principal diferencia visualmente está en que ahora la central es más grande que las otras dos y no como antes que era al revés. Ahora que hemos visto el coche por fuera toca acceder a su habitáculo cuyo diseño es muy similar al del Honda Civic convencional si bien presenta, por supuesto, una imagen más atrevida. Juguemos de nuevo a las siete diferencias o a las que salgan. Podemos empezar por el volante tapizado en Alcántara o Alcántara, llamadlo como os dé la gana que está a su vez pespunteado en color rojo el mismo del logotipo de la marca. Pero para rojo, rojo, los asientos colorados que esperamos encontrar en todo Civic Type-R. Las cosas como son, sujetan realmente bien, envuelven el cuerpo adecuadamente, parecen cómodos, eso ya lo comprobaremos, y además tienen un tejido que sujeta bastante bien los movimientos del cuerpo. A mí particularmente me gusta mucho, pero reconozco que el color es todavía más intenso que antes y puede generar discordia. Volviendo al salpicadero, el cuadro de instrumentos cuenta con la misma pantalla digital de 10,2 pulgadas. Pero a diferencia de la aburrida disposición del Civic, aquí encontramos grafías específicas como el cuenta revoluciones y el medidor de fuerzas de aceleración. Además incorporó unos prácticos indicadores LED para avisar del momento de subir de marcha. Por su parte, la pantalla central de 9 pulgadas aglutina los distintos indicadores de servicio, como las temperaturas del motor y el refrigerante y las presiones del aceite y el turbo. La palanca de cambios también es distinta más que nada porque, claro, el Civic estándar que se vende en España es híbrido y por lo tanto automático. Y por suerte para los más quemados, el Civic Type-R sigue siendo un coche con cambio manual. Según nos cuentan, desde la casa, esta transmisión de 6 velocidades ha sido revisada, como también lo ha sido su función autoblip para equilibrar de manera más eficaz las revoluciones del motor cada vez que bajamos de marcha. Por cierto, el nuevo Pomo ya no tiene esa forma de bola, sino más bien de bombilla. Pero lo que importa es que sigue teniendo unos recorridos muy cortos y un tacto muy preciso que es justo lo que se espera de un deportivo como este. En la consola central, el selector de modos de conducción nos da elegir entre los tres programas que ya teníamos antes, es decir, confort, sport y más R, este último con un botón específico y ahora también nos ofrece un modo individual para que podamos configurar a nuestro gusto cada parámetro del vehículo. Tres cosas antes de que se me olvide. La primera es que la postura de conducción es más baja que en el modelo anterior, lo que ayuda a rebajar el centro de masa, pero también si echamos el asiento lo bastante atrás para conducir con pinta de malote. La segunda, mirad qué bonitos quedan estos pedales de aluminio con el freno y el acelerador a la altura correcta para hacer el punta tacón. Y la tercera, por si nuestro acompañante es una persona un poco despistada, le acaban de colocar aquí delante el identificativo del modelo. Supongo que esto es para incrementar el mito del asiento del miedo. Pasando a las plazas traseras, no hay diferencias en cuanto a espacio, pero sí hay que tener en cuenta que el modelo está homologado para cuatro plazas y por tanto solo tiene dos asientos atrás. No hay un reposabrazos, tenemos dos puertas de bebida y me llama la atención la ausencia de salidas de acción y tomas USB. No entiendo por qué en esta versión es tan ausente. En cuanto al maletero, la marca no ha especificado su capacidad, pero mira, como casualmente aquí tenemos un Honda Civic estándar híbrido. Vamos a verlo por dentro. Y así es el maletero del Civic Type R. A mí particularmente me parece el mismo, pero vosotros sacad vuestras propias conclusiones. En conjunto y salvando este enorme alerón trasero, está claro que el nuevo Civic presenta un diseño mucho más discreto que el anterior. Y seguramente es eso lo que se pretende, porque al hacer un diseño menos extremo, se llega a un público menos extremo y por tanto a un público mayoritario. Y es que Honda, además de fabricar coches, tiene que venderlo. Dicho esto, su principal argumento de venta ha estado desde siempre en sus grandes cualidades como coche deportivo. Como hemos atestiguado los distintos probadores de coches.net, el compacto de ondas en este sentido es uno de los mejores, si no el mejor. Y para que pueda seguir siéndolo, los ingenieros de la marca han implementado distintas evoluciones en esta nueva generación. El problema es que lo que nos han contado por ahora no es gran cosa, y en cuanto a cifras no nos han dado casi ninguna. Sí, ya sabemos que está construido sobre la plataforma del nuevo Civic, y ya sabemos que monta diferencial autoblocante y amortiguación regulable. Sí, ya hemos visto sus novedades en el apartado aerodinámico y cómo son sus llantas neumáticos y frenos. Y sí, ya sabemos que la caja de cambios promete un funcionamiento más preciso. Pero de momento Honda no ha querido entrar en muchos detalles. ¿Y el motor? ¿Qué sabemos del motor? Pues según parece, el motor es una evolución del VTEC de 2 litros y 4 cilindros que ya montaba el anterior Type R y que incorpora un cigüeñal más ligero, entre otras modificaciones. También cambian elementos auxiliares como el turbocompresor, el radiador y el sistema de escape, que han sido totalmente rediseñados y permiten extraer mayor potencia del propulsor de gasolina. Lo que no nos han dicho es cuánta potencia exactamente, pero a falta de homologación definitiva, cabe esperar que este motor entregará más de los 320 caballos y 400 Nm de par del modelo anterior. Sea como fuere, la nueva combinación de motor y chasis ha permitido al Civic Type R batir el récord del circuito de Suzuka en la categoría de automóviles de tracción delantera, con un respetable tiempo de 2 minutos y 23 segundos. Verlo en acción me lleva a pensar que es una suerte participar en esta presentación estática, pero claro, es una pena que no podamos conducirlo, más todavía sabiendo que estamos en las instalaciones del circuito Tatsunubolari. Pero se ve que los amigos de Honda no quieren que nos volvamos a casa sin hacernos una idea de cómo va su nuevo Type R, y según me ha dicho un pajarito, nos tienen preparada una sorpresa. Una experiencia de copilotaje con el argentino Néstor Girolami, piloto oficial de Honda en el Mundial de Turismo y ganador de dos carreras este año, cuidao ahí. Así que venga, dale torete, que el coche es robado. Arrancamos. ¡Uff! ¡Uff! ¡Dale! ¡Vos! ¡Guau! ¡Cómo frena esto! Lo bueno es que sobrevira un poquito la entrada, ¿no? Sí, pero... Pero muy controlado, ¿eh? Mira muy controlado, sí. ¿Qué me cuentas tú de los cambios del coche respecto del anterior? Es mucho más estable en frenada. Ajá. Tiene una buena rotación. Y se lo siente muy bien en frenada. En frenada es muy bueno. Sí, sí, ya lo veo. ¡Uff! ¡Guárdalo rápido! ¡Sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vaya paso por curva! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué paso por curva para hacer un turismo! ¡Uff! Es verdad, entra curva muy alegre, pero se sujeta muy bien. ¿Viste? ¿Y qué me dices de la tracción al salir de curva? Yo la siento muy bien a la tracción. Tiene un diferencial muy duro, muy apretado. Mira. Ajá. No se mueve, no. No se mueve, no. ¡Uff! ¡Guau! ¡Parece mentira! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 de rapa, lo justo. No sé si lo que me da sensación de seguridad es el coche o eres tú, ¿eh? ¡No, el coche, el coche va solo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uff! Bueno, asiento para ahora no está mal. Parece que los frenos aguantan bien la fatiga también. Sí, sí. El freno no se mueve, está bien duro. Sí, 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 sí. No se va hundiendo. Aquí, aquí, aquí. No se frena mucho. No se frena nada. Sí, sí. ¡Guau! Mucha estabilidad, buena frenada y se siente muy seguro. Sí, 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 sí. Muy bien, Néstor. Ok, gracias. Genial, un placer. Gracias a ti, un auténtico placer. Bueno, después de haber rodado por el circuito en compañía del maestro argentino, se queda uno con ganas de conducir este coche y seguro que muchos de vosotros con ganas de poseerlo. La gran pregunta es, ¿cuánto costará? Pues sumemos ese dato a la lista de los que no nos ha dado la marca. Lo que sí se confirma es que el nuevo Honda Civic llegará a España a principios de 2023. Total, solo me queda deciros que si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta y si no os queréis, suscribirse. Y como aquí la única opinión que importa no es la mía, sino la vuestra, por eso yo os pregunto, ¿cuál es el Honda Civic Type R que más ha gustado? Por ejemplo, ¿este? ¿O este? ¿Mejor, este? ¿Tal vez, este? ¿O este? Contádmelo en los comentarios que ya sabéis que me los leo. Así que, comentemos amigablemente. ¡Gracias!